Listo, muy buenas con todos, hoy día les voy a enseñar a crear un sitio web con Codignator y Sun con las siguientes indicaciones. Se desea crear un sitio que almacene galaxias y planetas, pero como se puede ver aquí en la relación de uno a muchos, es decir que una galaxia puede tener muchos planetas. Listo, para esto tenemos diferentes parámetros, como son que la galaxia tiene que tener ID y recuperación y los dos primeros nombres, como es aquí inicial, segundo nombre e inicial, primer nombre. Entonces tienen que ser con otras iniciales cada uno de estos parámetros. En galaxia tenemos ID, nombre y descripción. Y en planeta tenemos ID, nombre, orden, fotografía, este campo es muy importante, ya que tiene cierta dificultad y distancia de estado. La fotografía es como que no solo tienes que escribir, sino como que es cargada a todo tu computador. Listo, con esto tenemos que lograr crear un crew de galaxias, crear todas las galaxias, un crew de planetas, abrir los planetas y crear un reporte de planetas por galaxia, es decir que en una cantidad de planetas que existen en una sola galaxia. El videotutorial debe ser de dos horas, tenemos que crear las jQuery Validation, es decir para que no se queden campos vacíos ni podamos ingresar cosas que no deberíamos ingresar. Y listo, esto sería más o menos todo. Bueno, ya vamos entendiendo sobre la práctica y aquí vamos. Para empezar tenemos que activar SAM. Acabo de recalcar que desde el Fedora para activar SAM tienes que ingresar a la carpeta en la que se encuentra y desde ahí activarla con un comando. No es como aquí en Windows. Aún así aquí a veces también hay fallos y no se te abre acá, está aquí, suele estar aquí, aquí está SAM. Listo. SAM tenemos que activar los dos primeros que es Apache y MySQL para la base de datos. Y que todo funcione correctamente. Listo. Una vez estamos aquí, para ingresar acá a las bases de datos tenemos que darle al localhost. Y ya vamos a ver si se está grabando hasta eso, hasta que se abra, a ver, no. Vamos a phpMyAdmin y me voy a ver si se está grabando. Y a ver, si se está grabando el audio y todo. Listo, a ver, vamos a organizar esta. Y vamos acá. Aquí también te voy a quitar para que no me acabe mucho. Y también con las... Esta, como no, no estáis para explicar. Listo. Bueno, ya como ya. Para que se abra como acá. Listo. Una vez estamos aquí, tenemos que crear. Vamos a empezar desde la creación de la base de datos. Vamos a darle a nueva. Ya. Nombre de la base de datos. Debe llamarse así, como está aquí estipulado en la imagen que tenemos aquí. Galaxia. Y tiene que tener RQ y nuestros dos iniciales de nuestros dos nombres. Entonces le vamos a llamar a Galaxia RQ al llamar Isaias, que en este caso son mis nombres. Vamos a... Ya. Dice que ya ha sido creada. Nos vamos a... Voy a... Voy a tragar la... Tenemos que nos... Listo. Ya listo. En caso aquí ya tengo un código para crear las tablas relacionales. Más rápido. Aquí tenemos que irnos a SQL. Listo. Nos vamos a SQL. Y entonces aquí nos ponemos a crear las tablas que necesitamos con la relación específica. Listo. Voy a cerrarle aquí también esto para... Guardar. Ya. Vamos a crear la tabla Galaxia con ID. RQ como que dice ahí en las especificaciones que nos dan. Y con nuestras dos iniciales. Para que todo salga correctamente. La tabla Galaxia con ID tendría que ser para ocupar la primera que hay de acá arriba. Listo. ID RQ. Ahí. Listo. Como podemos ver aquí en la creación de la tabla Galaxia tenemos ID, nombre y descripción. Como se nos pedía. Dándole el ID, el primer key y el autoincrement. Así. Aquí. Listo. Y que después le creamos la tabla Planeta. Para aquí darle la... La foreign key de la ID de la Galaxia. Para que estén conectadas de uno a muchos como se nos decía ahí en la relación. Listo. Vamos a darle a continuar. Esto puede tardar poco, mucho. Pero si es que está bien, ya se carga y tendremos nuestras tablas ya realizadas. Esperemos que todo vaya bien, pues. Gracias. 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 Ya. Listo. aquí tenemos que irnos, no, ya estamos dentro de galaxia, recuperación, ahí listo, aquí nos vamos a más y nos vamos a diseñador aquí es donde vamos a ver si la relación se realiza de la manera correcta y sí, tenemos tablas relacionadas esto es lo que no me deja mover listo ya, ahí está y se puede observar la relación de manera correcta listo, una vez creada la base de datos, ahora sí nos vamos al código vamos acá y como ya les expliqué antes, ahora vamos a empezar de cero a ver, ya, aquí sí como les expliqué antes vamos a trabajar con Codingator pero el que tiene la solución para PHP 8 debido a que cuando trabajamos con en la confiadora, a veces la compatibilidad entre el Codingator y el PHP da errores y no nos deja correr de la manera correcta entonces esta solución para PHP 8 hace que todo funcione de manera correcta y también se hace aquí unos cambios dentro del system pero todo ya está realizado de manera interna listo, vámonos poco a poco a ver cerramos esto, cerramos los modelos ya primero tenemos el Codingator con el nombre de Galaxy que para esto ya no debemos saberlo pero aún así voy a explicarlo por DUCU-LANDOR y no sale ya DUCU-LANDOR voy a dejar los documentos Listo Voy a mostrarles Donde se tienen que Crear los nuevos proyectos de Codinator Para que todo salga de la manera correcta Creo que no se me abre Pero esperemos Porque con la ABS Se hace un poco lenta la computadora Pero aún así Esperamos que todo salga bien Listo, ya está Le damos espacio Y abrimos, listo Nos dirigimos a este equipo Disco local C Y aquí está SAM Aquí es donde vamos a crear nuestros proyectos SAM HTDOX Y aquí como pueden ver Aquí está mi proyecto que se llama Galaxia Siempre encuentro con algunos más Pero aquí lo importante Es el que vamos a crear ahorita Y que vamos a ver que es Galaxia Listo Con este Galaxia Vamos a minimizar aquí Bueno, pues no le quiso Solo para ver la manera Dentro de HTDOX Aquí está Este equipo Disco local CESAM HTDOX Aquí están Los proyectos Listo Dentro de config Debemos hacer tres cambios Primero Autolad Nos vamos al Autolad Ya bajamos Listo En la línea 61 Debemos escribir Database Es decir, originalmente aquí No estaba escrito esto Estaba vacío Y aquí debemos Nosotros poner database A veces esto puede estar comentado Descomentado Pero aquí nosotros Debemos escribir database Y aquí url Esos dos cambios De nuestra línea 92 Y en la línea 61 Ya Dentro de lo que es el Autolad Listo También tenemos que cambiar El config.php Dentro del config.php Lo que debemos cambiar Es agregar nuestra base Nuestra url La url se consigue Poniendo el http localhost Y el nombre del proyecto Y por último En database Listo En database En las líneas finales Tenemos que cambiar todo esto En hostname Tenemos que poner el localhost Username Y ponemos root Database Ponemos galaxias Y un bajo ejemplo Y Y SQL Aquí Nada más Lo demás Ya nos viene por efecto Y no No podemos cambiar nada Todo funciona de manera correcta Listo Ahora si Vamos a enfocarnos En La tarea de aquí Tenemos creado ya La base Galaxia No La base Recuperación Con las tablas Galaxia Y planeta Lo que debemos hacer ahora Es crear un sitio web Donde se pueden registrar Galaxias Y listar galaxias Y se puedan registrar Planetas Y listar planetas Eh Que más Para poder generar Cruts 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 Y reportes Listo Entonces aquí Sí Vamos a código A ver Vamos a ver Cómo va el OBS Y de ahí Pues vamos a A mostrar el código No A ver Sí Al parecer Está yendo De manera Correcta Sí Ya Vamos Ahí Una a una Vamos Lo primero Lo de aquí Primero lo de aquí Vamos a Que me olvide de cambiar A la nueva base Que esperamos Database Y ahora aquí Ya no es Galaxia de ejemplo Porque nosotros Ya la cambiamos 3 Recup Guión Bajo Para llamar Isaías Listo Vamos acá Vamos acá Y ahí tenemos que ver El localhost Y Galaxia Y de ahí Entonces nosotros Encontraríamos Nuestro Proyecto Pero Vamos a crear Loot Desde en cero Entonces Listo Primero Vamos a empezar Por los Controles Vamos a crear Un control Para galaxia Y un control Para el planeta El control De welcome Viene por defecto Y como podemos ver Galaxias Y planetas Tienen algo en común Y es que están Galaxias Y planetas Y están Están escritos En mayúsculas Esto es Para seguir Convenciones Las convenciones Es para hacer El trabajo De los programadores Más sencillo Más fácil Más fácil Entender el código Entonces Listo Una vez explicado Esto Vámonos aquí Galaxias Ya Voy a ir Dándole Una por Listo Ya PHP Class Galaxia Galaxias 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 Como tenemos Tenemos que fijarnos Muy bien En las mayúsculas Y cuando son Plurales Para crear Los controles Listo Con esta función De aquí Construimos La galaxia El modelo Galaxia Bueno Que ya vamos a Construir También después Para Enconstruc Disload Model Galaxia Ya Aquí vamos a Hacer Todos Los controles Para la galaxia Tenemos Public Function Nueva galaxia Disload View Header Tenemos que crear El header El header Siempre tenemos Que crearlo Y siempre Tenemos que Importar Todo lo que Vayamos a utilizar Siempre aquí En el header Porque como Podemos ver El header Está en todos Lados Siempre El header Va en En todos Lados Entonces listo Public Function Para nueva galaxia Se va a llamar Public Function Nueva Gala Y entonces Ponemos Disload Header Ya Para la vista O sea Para lo que Se va a ver En el centro Tenemos Galaxias Nueva gala Y para crear Esto de galaxias Nueva galaxia Tenemos que crear Esto en las Vistas Que deberían Estar Aquí Views Aquí debemos Crear eso Listo Pero primero Sigámonos Enfocando En los Controladores Listo Esto solo es Para crear Una nueva Galaxia Nada más Que para eso Esa es una Función Para crear Una nueva Galaxia Continuamos Con una Nueva función Para listar Galaxias Esta de aquí Esta función No sirve Para listar Galaxias Y se llama Public Function List Gala Y esta Esa se diferencia En la crema Que aquí Llama A datos Dato Galaxias Data Galaxias Dis Galaxia Obtener Gala Listo Entonces vamos Disload View Header Disload Galaxias List Gala Como saben Este es el Header Esta es la Vista Y este es el Fuder Ya Aquí tenemos La función Para editar Y como Tenemos aquí También Tenemos Dat Para los Datos Public Function Editar Galaxia Id Miren Cada una Se diferencia En varios Por ejemplo El de aquí No tenía Nada aquí En cambio Este de aquí Si Que nos tiene aquí El ID El ID de la galaxia ID Recup Vea Aquí Tenemos que ir Vamos a seguir Modificando Nuestros nombres Porque si no Se va a dañar Todo Listo Desde aquí Vamos a empezar Galaxias ID Recup Aldemar Isaías Listo Y entonces Vamos Dat Editar Galaxia Disgalaxia Obtener por ID ID Recup Aldemar Isaías Disload View Header Galaxias Editar Galaxia Datos Disload Ya Esto es solo Para llamar El header El view Y el poder Aquí Lo importante Es aquí Esta línea De código Donde se ve Los datos Y donde se ve Nuestra ID Para recuperar Los datos O editar Los datos Según el ID Ya Public Fusion Para guardar La galaxia Listo Esto sirve Para guardar La galaxia Que Más o menos Nos viene Con nuestros Datos Ya Datos Nueva gala Array Nombre A I Y Descripción Todo esto Solo vemos Que recordemos Que estamos hablando Solo de la galaxia Esto se implemente Para Guardar En la base De datos If this galaxia Insertar Datos Nueva Galaxia If this galaxia Insertar Datos Nueva Galaxia Listo Redigirse Al listado De galaxias Que esto Como sabemos De las vistas Aún no está creado Listo Sigamos Si no Error Al ingresar Datos Ya Es un if Y un else Hacer esto Y si no Esto Ya Para eliminar Galaxia La misma Como se puede ver Se trabaja Con el ID Todo se trabaja Aquí con el ID De la galaxia Listo Dice Para eliminar Galaxia Con nuestro ID O sea Le llaman El ID Tenemos que Borrar El ID Se borra Todo Porque esto De aquí Es el Primary Key Dice If This galaxia Borrar El ID Redirigirse Al listado De galaxia O sea Si se borra Correctamente Se redirige Al listado Galaxias Si no Da un error Listo Y aquí También es uno De los más importantes Que es el Editar Galaxia Que también Tenemos que Consumir Datos Como Acá arriba En el Aquí En la En la Polis Posso Ya Editar Galaxia Datos Editados Array Nombre El Para editar Para Guardar Y para Eliminar Los datos No Para editar Y para Eliminar Datos Siempre estamos ocupando el ID entonces tenemos que tener en cuenta muy claro nuestro ID y siempre, por ejemplo, si es que aquí mira, aquí dice ID de CUP al de Maris IS, y acá dice el ejemplo que tenemos hecho, no, no vale no va a funcionar porque aquí estamos llamando una, una y otra, y esta en nuestra nueva base de datos no en la del ejemplo, sino en la que creamos ya ahorita con nuestros datos reales, no existe entonces, vamos ahí si no se nos ha olvidado nada, tendríamos terminado el control de galaxias y más o menos vamos iniciando ya y ahora, vamos con el control de planetas bien, la misma cosa para planetas, solo que aquí hay algo muy especial cerrar la imagen, si, cerrar la imagen que para planetas lo que tenemos que tener en cuenta es que en alguna parte vamos a tener que consumir los datos de galaxia porque los planetas tienen que tener galaxia o sea los planetas son parte de una galaxia entonces tenemos que ponerle ahí listo, siempre tener en cuenta que planetas en algún punto vamos a tener que conectar con galaxia siempre, siempre tener en cuenta eso no olvidarnos de eso listo, entonces vamos planetas como ya quedamos con la convención mayúscula S listo, entonces empezamos function construct parent construct disload model model los modelos ya vamos con los modelos pero ahorita tenemos que tener cuenta que el model planeta según la convención mayúscula pero sin S si aquí lleva la S se daña entonces va así listo esto no no tiene nada de diferente con las con las galaxias así que vamos a simplemente dar lectura al código tenemos una public function para crear un nuevo planeta tenemos datos planetas dis planeta obtengala esto tiene que ver con el modelo de acá abajo pero bueno ya les muestro ya disload header planetas nuevo planeta eso también funciona con las vistas pero como podemos ver aquí decían galaxias y ahora dice planetas ¿por qué? porque para las vistas vamos a crear dos carpetas en una carpeta vamos a contener las galaxias en la otra carpeta vamos a contener los planetas para como les dije seguir convenciones listo datos y listo public function para listar planetas para listar planetas tenemos data planetas dis planeta obtener plan si aquí tenemos obtener gala para obtener la galaxia es necesario obtener la galaxia para poder hacer los cambios que les dije de la relación y tiene que el planeta pertenecer a la galaxia si no si no si no fuera así aquí no fuera necesario obtener nada simplemente hacer el como está acá en galaxias les explico acá en galaxia para ingresar una nueva galaxia si ven simplemente cargamos el header la vista y el footer pero acá no acá simplemente para crear un nuevo planeta ya necesitamos cargar galaxia necesitamos cargar los datos de galaxia porque galaxia es como que nuestra nuestra primera para que funcione dentro de nosotros necesitamos llamar a galaxia dentro de aquel planeta listo una vez aclarado esto espero haber sido entendido vamos a listar y aquí en listar necesitamos datos de los planetas obtener planeta ya disload header esto ya les explique el header planetas el footer listo para editar planeta public function editar planeta id planeta recuperación no el ejemplo sino nuestro nombre alamar Isaías listo entonces aquí tenemos que fijarnos en algo importante ya dice datos planetas dis planeta obtener galaxia primera cosa importante editamos planeta pero obtenemos galaxia ya aquí tenemos otra vez datos editar planeta dis planeta obtener por id y tenemos el id del planeta ahora si planeta ya no galaxia es decir obtenemos los dos datos los dos datos obtenemos planeta de galaxia y obtenemos planeta de planeta id planeta ahora si planeta obtenemos datos del planeta y obtenemos datos de la galaxia también listo a ver otra vez les explico con respecto a galaxias voy a dejarla abierta ya galaxias dentro de galaxias cuando íbamos a editar si ven solo obtenemos los datos de galaxia porque no necesitamos los datos de planeta simplemente los datos de galaxia para editar y que se guarden los de galaxia pero cuando llevamos a planetas con respecto a que cuando íbamos a poner un nuevo necesitamos los datos de galaxia nuevo planeta si ven obten gala obtener galaxia listo lo mismo acá abajo para editar necesitamos obtener galaxia y obtener planeta listo una vez explicado esto vamos a poner con las funciones de guardar editar bueno ya empezamos con la public fusion de guardar planeta listo tenemos datos nuevo planeta y aquí es donde llamamos a a nuestra base de datos como se llama nuestra base de datos no se llama ya como el ejemplo ahora tenemos que modificar todo a nuestros nombres todo porque nuestra base de datos es que aquí va a estar el ab no va a funcionar porque aquí si se acuerdan que en la creación de la base de datos la única que dejamos sin nuestras iniciales fue la galaxia id porque la galaxia id fue donde vamos a almacenar la foreign key de galaxias entonces solo el de aquí queda tal cual y de ahí los demás se van con nuestras iniciales aldemar isaías aldemar isaías aldemar isaías aldemar isaías y galaxia id galaxia id listo entonces ahora lo que necesitamos es cargar entonces para hacer esto como estamos hablando ya de planeta aquí está lo que les dije cerré la foto pero bueno aquí está lo que les dije que tenemos que cargar la foto en algún lugar tenemos que cargar la foto y la foto va a estar un poco diferente muy complicado en comparación acá que miren para nuevo planeta solo para nueva galaxia dónde está editar eliminar guardar editar no no aquí simplemente ya esto y ya ya estuvo pero aquí no aquí para guardar un planeta necesitamos también guardar la imagen y dónde vamos a guardar la imagen esto se nos explicó bastante detallado en clase pero lo voy a decir de la manera más sencilla posible pues como yo me acuerdo para poder guardar nosotros no guardamos directamente sobre la base de datos sobre esta base de datos de aquí de esta nosotros no guardamos sobre esta base de datos aquí no metemos imágenes en galaxia de recuperación ahí no metemos imágenes aquí en tal caso metemos el nombre de la imagen por ejemplo la imagen se llama alemares.jpg o 1.png aquí se guarda eso o sea dónde estaría aquí aquí no se guarda la imagen o sea aquí no se guardan fotos simplemente se guardan los nombres de las fotos entonces pero si vamos a presentar en pantalla sería muy absurdo mostrar solo un nombre entonces la foto se guarda aquí dentro de esto toda esta configuración de aquí es para guardar la foto todo lo de aquí y siempre que cargamos fotos se van a guardar dentro de esto y vendrían estar justamente a ver cerramos los controler y a bar Bueno, se guarda dentro de la carpeta uvloans, quedaría esta aquí, assets in a genes index Bueno, ya, entonces todo esto es, y aquí le damos como que un ID, toda esta configuración de aquí es para que se guarde la imagen dentro de aquí, dentro de la configuración, o sea dentro de, no sé, dentro del código, no sé, dentro de la base de datos, aquí permitimos todos los modos para WG, PNG, bueno, todos los datos para WG, si no, empezamos, ya, aquí dice, ID, subloat, subista, recordador, carpeta, uvloat, duvloat, foto, pla, recuperación, aquí está mal, aldemar, isaias, y datos nepla, aldemar, isaias, listo, aquí vamos otra vez a repasar este código de aquí, lo vamos a leer hasta aquí, dice, disloat, librari, uvloat, que debería estar aquí, dentro de la galaxia, aquí está dentro de la galaxia, este es el uvloat, ya, new name, foto, pla, listo, dice, time, run, toda esta configuración nos enseñó el ingeniero, que es solo para poder guardar, filename, config, uvloat, guvloat, bueno, aquí son los parámetros que permite, y también nos mostró que a veces aquí, si simplemente no creamos imágenes, no pdf, solo debemos permitir pdf aquí, voy a poner jpg, jpg, png, lo que tenemos que hacer es poner pdf, o haciendo un punto, si creemos en word, así, punto, bueno, sí, de word, listo, vamos acá abajo, if disloat, duvloat, foto, pla, recuper, al demar, isaias, data, subida, disloat, data, 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 foto, pla, recuperación, al demar, isaias, data, subida, filename, listo, dice, este if es importante, es para como insertar los nuevos datos, if displaneta, insertar datos, nuevo planeta, redireccionar a planetas, que pues ahí vamos a crear esta lista para que se redireccione allá, y si no, dar un error y regresar datos. Esta explicación estuvo un poco difícil, porque como os mencioné, el ingeniero fue quien nos enseñó esta parte de aquí, y como que nos dio el código, que es esencial para que se guarden las fotos, entonces como, bueno, ahora vamos a, con la función eliminar, public function, eliminar planeta, todo esto se trabaja con el ID, como les dije hace rato, entonces vamos a poner el tema de isaias, el tema de isaias, y displaneta, borrar ID, planeta, recorrer ID, redireccionar a la vista que vamos a crear, si no la va a eliminar, aquí viene, otro, que también es importante como nuevo, claramente, porque también tenemos que crear la foto, ¿no? entonces vamos ahí, entonces para editar, vamos a, a darle más de isaias, a darle más de isaias, se le podría hacer como un control F, y modificar todos los que tengan ahí, lo malo, es que hay veces en las que, por ejemplo, hay una variable que se llama, por ejemplo, no sé, y, bueno, no sé, pero lo que empieza con ahí, y entonces como que, si no te fijas, quizás se marca, le modificas, y pues, a ver, esto no va, listo, le modificas, y entonces dañas el código, y hasta que encuentres, otra vez, donde, donde, donde fue que cambiaste el, el, fue el ahí, algo que no deseabas, entonces, se pierde mucho tiempo, entonces, preferiblemente cambiar de una a una, o si estás muy seguro de que, o sea, escribir todas, habrá que abrir todo esto, y por ejemplo, quieres cambiar todas estas, pues, eliges todas estas, y cambies así, con el control F, y de ahí, pues, aquí escribes lo que quieres cambiar, y cambies, pero, no sé si estás muy seguro de que, por ejemplo, quieres cambiar, en todo lo que esté, eliminar play, digamos, pero sí, toda la palabra es, toda la palabra junta, elimina, 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 listo, ahí sí, cambia la palabra otra cosa, si no, yo mejor recomiendo uno a uno, y vas revisando poco a poco, si te está yendo bien, o no, listo, entonces, aquí vamos con el, id, ahí, id, ahí, id, editar, id, recuperación, ahí, datos editados, planetas, redirect, listo, tendríamos también creados el control, para planetas, planetas y galaxias, listo, continuamos con los modelos, porque pienso yo que, o sea, esto es, para controlar el, el controlador y el modelo, pero en las vistas también es donde más tenemos que, enfocarnos para realizar el, bueno, ya vamos con los, modelos, vamos, modelos para poder pasar rápido las vistas, que es aquí que vamos a enfocarnos para ver, todo, que todo, todo como se va a ver, pues, porque esto solo controla por detrás, como nos ha enseñado el modelo vista controlador, la vista es lo que vemos, y lo que estamos haciendo el modelo, y el controlador es lo que está detrás, lo que controla todo, listo, listo, empezamos por galaxia, y aquí también como les he explicado la conexión mayúscula, pero sin S, o sea sin plural, vamos a insertar datos, return, list, debe, insert galaxia, datos, aquí se crea un function, llamamos a las funciones, funciones, obtener galaxia, listar galaxia, isdb get galaxia, if list gala, non rows, return, list gala return, else, return false, listos solo son para obtener la base de datos, no sé como explicarlo más fácil, ya cuando, siempre que, al menos para mí, fácil, siempre que ves la palabra db, o el dólar datos, es para, darte cuenta que es para llamar a la base de datos, y con eso, con eso te fijas más o menos a, a la base de datos a la que está llamando, o a que table está llamando, y bueno, con eso lo entiendes mejor, listo, con aquí, todo bien, por el momento, entonces ahora nos vamos a, la función para borrar, porque esa función anterior fue para obtener, para obtener todos los datos, función obtener galaxia, aquí tenemos la función para insertar datos, insertar datos dentro de galaxia, y para la función construir, necesaria, listo, vamos a borrar, y como les expliqué arriba, todas las, funciones de borrar, y editar, trabajan con el id, y el id, en nuestro caso, por las restricciones que nos dieron para el trabajo, tiene que terminar con nuestros dos nombres, Aldemar, Isaias, Aldemar, Isaias, DB, como está en la base de datos, borrar, como está en la base de datos, la base de datos, la base de datos, y borrar, galaxia, listo, continuamos, aquí como les dije, borrar y editar, siempre la misma convención, Aldemar, Isaias, Aldemar, Isaias, y, último Aldemar, Isaias, DB, DATEGALAXIA, DATOS, LISTO, ya, esto funciona, es para obtener, por ahí, o sea, para obtener, todo por ahí, supongo que, tienen que llamar a la base de datos, la misma, Aldemar, Isaias, Aldemar, Isaias, ya le leemos el código, un rato, simplemente vamos a hacer que funcione correctamente esto, galaxia, DBGalaxia, y, DBGalaxia, RETURGalaxia, LISTO, listo, para obtener por ID, obtenemos con el ID, de él, de la galaxia, que es ID, RQ, ahí, que es la primary key de la galaxia, de la tabla galaxia, entonces, cuando, llamamos siempre a esta, tenemos que llamar al ID, a la primary key, listo, entonces, nos vamos ya al modelo planeta, que está aquí, listo, en el modelo planeta, bueno, la función para construir, función construir, función insertar, datos, y otra vez, lo que les mencioné antes, DB insertar, planeta datos, DB, planeta, como la tabla, DB, planeta, para, por si acaso, no me entiendo, ya, base de datos, tabla, galaxia, planeta, DB, planeta, DB, galaxia, ya, primer key, ID, recup, ahí, de la galaxia, primer key del planeta, ID, plan, recup, alimaris, ahí, listo, función para borrar, para borrar, ya saben, siempre con, con el ID, listo, 10DB, where, ID, ID, return, 10DB, delete, planeta, si, muy bien, para obtener, planeta, eso es para obtener, todos los planetas, listar, la base de datos, planeta, si, listar, planeta, 10DB, get, planeta, o sea, DB, base, planeta, listo, listar, return, listar, listo, obtener, galaxia, y esto, tuya, porque obtener galaxia, si estamos dentro del planeta, pues porque el planeta pertenece a una galaxia, y necesitamos obtener los datos de la galaxia, para saber a que galaxia pertenece, algo así le puedo explicar fácilmente, listo, entonces tenemos listar galaxia, 10DB, galaxia, if listar galaxia, return listar galaxia, else, else, false, listo, ya, editar, listo para editar, también supongo que debemos, traer el ID, no solo del, no solo del planeta, sino también del, de la galaxia, ya le reviso, planeta, 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 ID, listo, listo, todo en orden al parecer, entonces vamos a empezar a crear las vistas, una vez tenemos el modelo, y el controlador, quizá deberíamos volver acá, después a comprobar los, listo, views, lo primero que vamos a abrir es el welcome, que es lo que primero se ve cuando empezamos, bueno, aquí, le he escrito inicio, vamos a escribirle, yo que sé, algo más, antes de, bueno, después vamos a poner algo más de inicio, eh, la, las imágenes, después ya, planetas, y, como se llaman las otras que creamos, galaxias, planetas y galaxias, listo, esto vamos a poner en el inicio, ya, lo segundo que voy a, hacer, es crear el, el header, con, con todos los links que se necesita para crear, lo que vamos a hacer, listo, como podemos ver aquí, el header es bastante, como lo podría decir, espesito, bastante grande, respecto a, a los demás, ¿por qué? porque dentro del header tenemos, a ver, vamos a, voy a englobar el header, tengo el header, y tengo el body, el header es donde hago todas las importaciones, como se puede ver aquí, esta, esta de aquí nos sirve simplemente para cuando tú abras la página, se aparece con una imagencita, que como el logo de Facebook o así, si, una imagencita, listo, y ahí se empiezan todos, importación de jQuery, importación de boos, traba, importación de jJs, boos, traba, importación de jsdelivery, aquí dice, css, javascript, jQuery validation, y aquí, jQuery validation, es muy importante, que por ejemplo, ya importamos, y, después de importar, hacemos otra validación, que es esta, para que te permitan caracteres, como este, como, de la a a la z, de la a a la z, de la a la z en mayúsculas, de la a la z en minúsculas, de la a, como las vocales con tildes, la ñ, la ñ minúscula, bueno, todos los caracteres que, necesitemos letras, listo, y aquí tenemos, por ejemplo, la importación de cdn, de js, de las datatables, y del filinput, que este, ya no recuerdo, pero ya, mientras veamos, ya me acordaré, listo, todo esto es de acá arriba, estas 44 líneas del head, son para importaciones, para importaciones de librerías, que vamos a utilizar, o que usemos, para una funcionalidad, por ejemplo, el datatable, es para, dentro del listado, encontrar una lupita, y buscar algún, algún específico, algún ítem específico, que esté dentro de un listado grande, por ejemplo, solo con el id, o con el nombre, listo, dentro del goodie, hemos hecho algún, algún estilo, hemos implementado los estilos de bootstrap, ya para crear, aquí, dentro del nav, simplemente puse, puse las, dos nav bar, con el galaxia, nueva galaxia, planeta, nueva planeta, nada, nada diferente, simplemente, simplemente, que les cree dos, dos imágenes, una para el, como va a estar aquí la galaxia, una con las galaxias, y una con las planetas, listo, una vez ya le mande a correr el programa, les vuelvo a explicar esto, para que me entiendan, pero bueno, simplemente cree dos nav bar, uno para galaxia, y uno para planeta, y, pues eso, todo bien, listo, ese sería el header, que es el más importante, dentro del footer, simplemente está, algún estilo, alguna importación, y, el más importante del footer, es, no sé, alguna información necesaria, que necesitemos, nada más, no, no es como que, el footer, carga mucha información, como le hemos mencionado antes, el header, es donde más, información tenemos, con respecto a las importaciones, listo, ya, ahora sí, empezamos, empezamos con las vistas, para las vistas, tenemos que crear primero, carpetas, en las vistas, se engloban, muchas cosas, el footer, el header, que ya lo revisamos, y ahora sí, lo importante, que es lo que se va a ver, en la página, la estructura, o como nosotros, vayamos a, hacer todo, listo, lo que va, lo que va en medio, como se pusimos acá arriba, en los modelos, donde están, los controles, lo que va en medio, por ejemplo, en galaxias, queda en medio, ya, si ven, aquí tenemos el header, el footer, que ya vimos lo que tienen, que aquí hay una bar, para elegir, elegir, que quieres hacer, nada más, y aquí, lo que va adentro, eso lo vamos a hacer ahorita, lo que va adentro, vamos ahí entonces, siguiendo convenciones, como habíamos mencionado antes, ahora nos toca crear, galaxias, plural otra vez, pero esta vez minúscula, y planetas, plural otra vez, pero esta vez minúscula, vamos a empezar con galaxias, que es como lo hemos hecho, y con, nuevo, nueva galaxia, listo, hemos creado un, título, un H1, para agregar nueva galaxia, listo, aquí, esta línea de aquí, muy importante, que dice, ID, FMR, nueva galaxia, acción, PHP, pecho, sitúrl, galaxias, guardar galaxias, ¿qué dice aquí? galaxias, este es nuestro controlador, y guarda, gala, es, la función, con la que vamos a guardar, y el método post, listo, entonces, como vamos a agregar nuevo, lo que necesitamos hacer, un label, con el nombre, campo requerido, campo requerido, todo, ingresar, nombre de la galaxia, y donde se va a guardar esto, al de Maris, listo, otra vez, vuelvo a explicarlo, tal vez un poco más, más sensible, este de aquí, es lo que va a hacer, es como que más o menos, ya vamos a la función, y ya vamos a donde se va a guardar, y con qué método, ya, una vez empezamos esto, simplemente empezamos con, a crear campos, donde se van a crear ya, las cosas que queremos guardar, queremos guardar, el nombre de la galaxia, nombre, hacemos un, campo requerido, en jQuery, obligatorio, listo, entonces ponemos, ingresa el nombre de la galaxia, donde, donde se va a guardar, o sea, donde, cuando el, cuando ingresa, en el nombre de la galaxia, donde se va a guardar, en nombre, RQ, al de Maris, ahí se va a guardar, el nombre de la galaxia, listo, vamos a descripción, obligatorio, ingresa la descripción, de la galaxia, entonces, se va a guardar, en descripción, recuperación, al de Maris, ahí, siempre pendiente de esto, porque si tú te equivocas, no te pones a la Maris, al de Maris, yo que sé, ya, esto de aquí, ya no funciona, ya no se guarda, siempre que el número de la guardia, te va a dar un error, entonces, siempre fijarse, poner todas las variables bien, listo, entonces, vamos aquí, a guardar, llamar al botón guardar, que es un botón, aquí llamamos un botón, botón primer, y guardar, y que pasa, cuando le das a guardar, se va a ir a, redirigir a, al listado, cuando ya guardas la galaxia, se va a redirigir, al listado de galaxia, eso nos dice aquí, el botón para cancelar, y también ser feliz allá mismo, ya, aquí, como podemos ver, es un JavaScript, y estas son para las validaciones, y esto sí, vamos a explicarlo, a ver, de dos maneras, eh, aquí, la manera más fácil, creo yo, de explicar, es con reglas, y mensajes, como entendimos, como dos cosas diferentes, están dentro de las validaciones, pero esto es una cosa, y esto es otra, o sea, ambos ocupan de, de esto, pero a ver, ya, a ver, reglas primero, entonces vamos a las reglas para, el nombre, y las reglas para la descripción, dice, require, que no sé que se necesita, que es obligatorio, sí, dice, mínimo, tres, máximo, cincuenta, aquí creamos las, reglas, o sea, simplemente, reglas, requer, requerido, o sea, obligatorio, sí, mínimo, máximo, y obligatorio, letras, listo, entonces, eso es lo que ya está hecho, como los modelos, algo así, es el modelo, y la vista, esta es la vista, sí, la vista, entonces, tú vienes con la vista, y dices, del nombre, en el require, que le pusiste que es obligatorio, le vas a poner, si es que no hace, si no pone, por favor, ingrese el nombre, este vendría a ser el modelo, y esta la vista, es como que aquí pones, lo que se va a usar, y aquí le avisas, le avisas al usuario, el maxlec, no debe estar, no es correcto, sino, debería ser, el, el nombre, no debe, tener, más de, 50 letras, listo, lo mismo, descripción, requerida, sí, por favor, ingrese una descripción, o podemos tener, es obligatorio, ingrese una descripción, yo que sé, mínimo, 3, y máximo, no, no es 5, reescripción, solo, debe, tener, 200, letras, y de hecho, aquí podemos poner, como que letras, para avisarle, letras, y aquí solo van letras, sí, así, 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 y me dice, letras true, lo que vendría a ser, aquí es, aquí, solo, van, letras, listo, eso sería todo, para las validaciones, de la nueva galaxia, listo, aquí, como es todo, como he hecho, simplemente la vista, de la nueva galaxia, otra vista, nada más, que simplemente la vista, y donde se van a guardar, cuando ya la gente ingrese, nada más, ya, lo siguiente, que es, listar, o sea, donde, donde, donde se va a listar, esa lista, donde va a aparecer guardado, es, en, listado de galaxias, que está también, en los controles, eh, llamamos a, a ver, vamos a los controles, para explicarles, controllers, galaxias, y, vamos a, listar galaxias, aquí está, todos los datos, que estén, en la data galaxias, se van a ver aquí, con un header, con la vista, y con un footer, listo, vamos entonces, listar galaxias, listo, entonces, aquí tenemos una tabla, donde, tenemos un th, y td, por cada th, hay un td, th id, y ponemos el, td id, td, td nombre, td nombre, así, respectivamente, id, nombre, descripción, planetas, y acciones, listo, id, nombre, y, adres, y, a ver, y, adres, y, y, Para que se nos muestre los prendas que tiene la galaxia. Listo. Y en las acciones tendremos. El galaxias de editar galaxia. Y galaxias de eliminar galaxia. Que es. Este de aquí. Están las vistas. Y este de aquí. Este nos controla. ¿Por qué? Porque si le damos a editar galaxia. Necesitamos que se nos redirija al formulario de editar galaxia. En cambio si le damos a eliminar galaxia. Necesitamos llamar a la función que elimina galaxia. Esto es. No creo que esté muy difícil de entender. Como siempre. Editar y eliminar. Siempre. Con el ID. Siempre. Listo. Entonces aquí ya vemos a una imagen. Que tenga una imagen de un basurero. Y una imagen de un lápiz. Para poder borrar. Listo. Entonces aquí. No posee galaxias. Y bien. Ya. La explicación más detallada. Listo. Una vez ingresemos a una nueva galaxia. Necesitamos. Un lugar donde ver cuántas galaxias hay. O cuáles galaxias hay. O cuál es la información de las galaxias. Entonces para esto. Para esto. Hice este formulario de galaxias. Para llamar al listado de galaxias. Todas las galaxias que se generen ahí. Vamos a poder verlas en este lugar. Entonces necesitamos crear un TH y un TD. Por ejemplo con el ID. El nombre. El nombre. Descripción. Poner tres acciones. La acción es muy importante. Porque los demás. Simplemente con que llamemos a la base de datos. Donde se encuentra. Donde se encuentra cada uno. Ya funciona. Pero. Para las acciones. Como pueden ver. Hay mucho. Mucho. Mucho texto. Que bueno. Aquí. Como les expliqué. Aquí en Hechos.it.url. Acá arriba. Para editar. Nos vamos a ir al formulario de editar. Que vamos a crear ahorita. Y para eliminar. Llevamos a la función. Que está dentro de galaxias. O sea. Dentro del controlador. Listo. Ambas siempre con el ID. Un título. Editar. Eliminar. Y aquí. Simplemente. Lo que les decía. Que llamemos a una imagen. Que está en Assets. Vámonos a Assets. Images. Miren. Pencil.png. Y trash.png. Pencil. Y trash. Ya ven. Entonces. Aquí. Es donde se guardan estas. O sea. Donde llamamos las imágenes. Para las. Acciones. Dice. Que si es que. Funciona bien. Que se deben listar las galaxias. Listar las galaxias. Y si es que no hay galaxias. Nos va a aparecer. No parece. No posee galaxias. Pongamosle que. Por favor. Ingrese. Algunas. Ya. Es simplemente un mensaje. En el caso de que no haya ninguna galaxia. Listo. Entonces. Repasemos hasta aquí. Tenemos. Un formulario para crear. Nuevas galaxias. Tenemos. Un listado. Para listar. Las nuevas galaxias. Todas las galaxias. Que se haya registrado. Y ahora. Lo que vamos a hacer es. Llamar. Ya tenemos. Ya la llamada. La función editar. Pero no tenemos creado. El formulario editar. O sea. Cuando le damos a editar. No se vea a ningún lado. O sea. Te va a dar. O el error. O. Simplemente no. No se vea a ningún lado. Te va a decir que no existe. No existe el. El editar. Entonces. Ahorita vamos a crear. El editar galaxias. Que está aquí. Listo. Entonces. Aquí nos vamos a. Lear el código. Primero que nada. Vamos. Dice. FMR. Editar galaxias. Simplemente el ID. Simplemente el ID. Con el que vamos a llamar. A esto. Que después. Según yo. Debe estar acá abajo. En algún lugar. Donde estás. Acá abajo. Solo es para. Darle un ID. A esta. Al editar galaxias. Listo. De aquí. Galaxias. Editar galaxias. S. Aquí. Otra vez. Siempre. Llamando al controlador. Y a la función. Controlador. Función. Controlador. Función. Con el método post. Listo. Como hace rato. Que dice aquí. Dib. Cloud. Road. Type. Text. Por control. Neme. ID. Recup. Aldemar Isaías. ID. Recup. Aldemar Isaías. Para editar galaxia. ID. Recup. Aldemar Isaías. Listo. Listo. Fun. Nombre. Editar galaxia. Aquí ya vamos a simplemente. Como lo mismo que hicimos para el nuevo. Saber donde guardar. Ya. Entonces. Listo. Sería nombre obligatorio. Campo requerido. Spam label. Ingresa el nombre de la galaxia. Y. En vez de va. Vendría a ser. Aldemar Isaías. Aldemar Isaías. Editar galaxia. Aldemar Isaías. Listo. Listo. Descripción. También obligatoria. Se va a guardar en. Aldemar Isaías. Aldemar Isaías. Editar galaxia. Descripción. Aldemar Isaías. Listo. Ya. Esto de aquí es para guardar cambios. De ingresar un botón de guardar. Y. El de aquí es para. Ah. Para que se redirija. Al listado. En el caso de que se guarde. Si no. Un botón de cancelar. Que también para que redirija. A los. A los listados. Y como en el. Esto es idéntico. De hecho. Podemos copiar y pegar. Del. Del nuevo. Porque es como que. Para editar. Igual necesitamos validar. O sea. No sirve que cuando ingrese uno nuevo. Tengamos validado todo. O sea que. No permitamos nada. De errores. Que después le den a editar. Y ahora si puedan. Escribir lo que sea. No. Entonces. Otra vez. Otra vez. Listo. Entonces aquí están las validaciones. Y los mensajes que va a emitir. Cuando estas validaciones sucedan. Ok. Podríamos modificarlos. O por el momento dejarla ahí. Porque vamos a ver. Con respecto al tiempo. Cuánto veremos. Vamos a ver un rato allá. Para ver si es que le apresuramos. O puedo detallar más específicamente. Ya. Vamos a hablar. Les voy a detallar más específicamente. Porque todavía tenemos tiempo suficiente. Ya. Listo. Ya. Entonces. Con el planeta. Les voy a explicar más despacio. Para que se entienda mejor. Pero por el momento. Aquí ya estaríamos con las galaxias. Listo. Vámonos acá. Vamos. Localhost. Parra. Galaxia. Paso. Podemos corregir de una vez. Algún error que esté por ahí. Ya. Listo. Es lo que escribimos de inicio. Planetas y galaxias. Es nuestro inicio. Nuestro. Nuestro mensaje de inicio. Listo. Tenemos las imágenes que les dije. Primero el logo. Desde que les expliqué. De loguito como el de Facebook. Es este. La imagen de galaxias. La imagen de planetas. Que dije que les iba a explicar. Cuando ya estemos aquí. Y ahora sí. Nos dirigimos a nueva galaxia. Ya. Entonces como pueden ver. Aquí están las variaciones. Campo requerido. Campo requerido. Ya. Nueva galaxia. Voy a llamarle galaxia 3. Descripción. Galaxia mal. Listo. Vamos a ver a guardar. Así está. Listo. Vamos a darle a ingresar otra. Para leerlo. Que nos va a ver. Si nos vuelve a dar. Galaxia 1. Descripción. Galaxia. Vida. 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 Galaxia vida. Vamos a ver. Si nos atrás del error. Que dice. Teta table. Guardia. Tablet. ID. TBL. Galaxia. Sin corre. Columna. Ay. Creo que ya me sé. Aquí. Planetas. Ajá. Es este. Vamos acá. Nos vamos a. Entonces bueno. Como que. Ir corriendo a veces. Poco a poco. No va a ser todo. Línea de código. Directamente. Sino. Ir comprobando. Despacio. Cuando estamos bien. Y cuando estamos mal. Lista. Dos galaxias. Según yo. Es por esto. Entonces vamos a ver. Qué pasa. Si borramos. Este TD. Vamos a ver. Qué sucede. Listo. Entonces vamos a agregar. A nueva galaxia. Tenemos una 2. Voy a ponerle la 2. Galaxia 2. Descripción. Sin vida. Bueno. Ya. Listo. Entonces aquí. Ya. Ya no aparece el logro. Si vieron. Era porque. Había. Aquí un campo de más. Bueno. Ahí estamos. Y como ya. Creamos todo bien. Entonces se supone que. Si le damos a eliminar. Debería eliminar. Listo. Muy bien. Y aquí. Este de buscar. Es el. ¿Cómo se llama? Vamos acá. Este es el. Vamos acá. Vamos al header. Y nos vamos a. Acá arriba. Data table. Data table. Esto es un data table. Y se encuentra aquí abajo. Aquí. Como una vez. Nos dijeron en clases. Hacer esto. Programando. Línea por línea. Yo le contigo. En muchas líneas de código. Pero con simplemente. El hecho de que le llamemos. En el header. A ver. Perdón. Que llamemos aquí. En el header. A. A la data table. O sea. Con que importemos. El cdn. De la data table. Entonces. Solo con esta línea. Con agregar aquí. Estas pequeñas ayudas. Ya nos aparece acá todo. Esto y funciona. Tan funcional. Como por ejemplo. Yo escribo. Galaxia. Galaxia. 2. Entonces. Voy a seleccionar. Galaxia. 2. Si no. Que pasa. Galaxia. 2. Vamos a ver si es que está valiendo así. Para modificar el sd. Ahorita. Listo. Simplemente. Como que vamos. Tenía en el. En el galaxia. Y creo que por eso lo demostrará. Si. Creo que por eso lo demostrará. Simplemente buscamos. En el punto menos 2. Listo. Si le busco el 4. Listo. Si. En el final no lo creo que está mal. Y por último. Lo que tenemos que hacer acá. Es como la verdad que va a editar. Vamos a editar ahorita. En el galaxia lo mismo. Bien. Aquí en editar galaxia. Ya lo que está mal. Nos aparece el nombre. La descripción. Y este campo de aquí. Y este campo de aquí. No debería estar aquí. Porque no debemos de guardar cambios. O que debe haber un error. Ah. Ya. Es por el ID. Estoy llamándolo el ID. Eso de ahí no debe estar bien así. Entonces. Nos damos aquí. Nos damos acá. Y aquí. Dentro de. El ID. Yo no debería ir. No debería ir. No debería ir aquí. Me parece. Que sería más sencilla esta solución. Que cualquier otra. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a darle un recargar. Eh. No. Ah. Que movilistar. Perdón. Mi error. Mi error. Mi error. Perdón. Listo. Listo. Si te fuiste. Donde está de mover. Sin editar galaxia. Listo. Aquí no deberíamos estar llamando el ID. Y de hecho no lo estamos llamando. ¿Por qué me parece? Editar galaxia. Nombre. Descripción. Comprar cario. Editar galaxia. Descripción galaxia. ¿Por qué me parece? Acá. Ahora vamos a ver. Ya me voy a pasar los números otra vez. Listo. Y voy a editar galaxia. ¿Por qué? En editar galaxia no parece en los tres campos. Cosa que no debería ser así. Solo voy a pasar mi nombre y descripción. Esta es la galaxia número 2. No se debería poder cambiar el ID. Me parece que está ahí algo mal. Tendré que buscar el código donde está. Y simplemente moverlo. Porque actualmente no lo encuentro. No. No sé dónde se encuentra. Ya que aquí donde empiezan los div. En ningún lugar le llaman al. Al. ¿Cómo se llama? Al ID. Simplemente. Hay que ver dónde está. Que lo grande está ahí. Y pues quitarle. Vamos a ver si es que. Solo la que se me viene de aquí. Se va a dañar todo por el cual. A ver. Intentemos eso. Si no. Ya le resolvamos después. Y. Sigue avanzando con. Con esto. Con el R-C. Le damos a borrar. Vamos a recargar. Y le vamos a editar el de aquí. Listo. Creo que si era eso. Listo. Entonces vamos a. Galaxia 1. Vamos a la galaxia 1. Le vamos a poner con letras. Galaxia 1. Y. Galaxia. Vida. Marítima. Por ejemplo. Marítima. No. No se guardió. No se está guardando. Es que es porque le borré esta línea. Vamos a darle aquí a la receta. Y ahí si vamos a tratar de editar otra vez. Pero claro. Ahí me aprecia el 2. Ahí hay algo que voy a mover ahí. Pero que solo quiero ver si es que. Si se está editando. O el botón guardar es el que está mal. ¿Si? Aquí. En esta línea es donde hay que mover. En algún lugar le está llamando y no lo sea. Creo que aquí. Creo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a guardar la noticia. Contra el celta. Vamos a guardarle todo esto. Ahora simplemente no me aparece ni el número. No se si se me va a dañar. No. No se dañe. Pero. Ahora me aparece sin el número. Nada más. Yo no deseo eso. Voy a borrarle el name. Y después le voy a borrar el ID. Primero el name. Listo. Vamos acá. No pues. Con el name no fue. El ID. Vamos. Nuestro instrumento también nos puede hacer plenitas. Vamos. A ver. Buscamos a ver dónde está. Tampoco es. El name ni el ID. No lo sé. Ya. Pero vamos a ver si se guarda. Vida. Terrestre. Ya. Vamos a mezclar todo lo que se pueda para ver. Galaxia 2 sin vida. Para. Galaxia. 2. Sin vida. A la vista. Por ejemplo. Ya. Ahí está. Listo. Entonces. Un pequeño problema. Pero si ya está. Resuelto. Vamos ahora sí. Esperamos que no tenemos el mismo problema. Pero como ya sabemos cómo resolver. Ya. No lo sé. Complicamos mucho. Vamos ya con planetas. Ya. Vamos. Nuevo planeta. Vamos. Bien. Entonces comenzamos con un nuevo planeta. Lo primero que nos vamos a fijar es. Lo mismo que hace rato. Donde está. En planetas. Planetas. Guardar. Post. Multiplata. For data. Listo. Nombre. Campo requerido. Y donde se está guardando el nombre. En. Nombre. Control Q. Ahí. Ahora sí. Por ejemplo. Podemos hacer esto. Presionamos la tecla alta. Y lo vamos a todos los vea. Todas los vea que podamos. Ya nada. Ya le solté. Pero bueno. Ahí. Listo. Entonces con esto hemos corregido ya tres campos. Tanto el campo de. Nombre. Orden. Distancia. Estado. Y aquí viene uno muy importante. Muy muy importante. Que me voy a tomar el tiempo de explicar. Que es el de. Galaxia. Y es que aquí. Dentro de galaxia. Nuestra forma de pensar. O como hemos decidido hacer. Es que. Dentro del planeta. Se pueda. Escoger de que galaxia es. O sea. Si yo registro una galaxia. En nueva galaxia. Aquí en el planeta. Me debe aparecer. Para escoger. No puedo escribir yo. A que galaxia pertenece. Sino. Escoger. Yo escojo a que galaxia pertenece. De las galaxias que existen. Listo. Eso como se hace. Entonces creando con el. El. Id de la galaxia. Nombre. Galaxia. Y select. Aquí. Aquí está. Esta parte. Listo. Dice. From control. Id. Galaxia. Id. Required. Planetas. Aquí está llamando a la información. Planetas. Igual a planeta. Opción value. Php. Planeta. Y. El. Id. Este es el. Id. De el. De la. Galaxia. Entonces está diciendo que. Igual. El. Id. De la galaxia. Y. O sea. Aquí estamos llamando al. A todas las galaxias. Estamos llamando a la base de datos de las galaxias. Para poder simplemente escoger. Algo así. Se le puede explicar. Otra vez. Dentro de. Para registrar un nuevo planeta. Vamos a poner su nombre. Su estado. Todos los datos que nos pidió. Y muy extra. Le vamos a poder pedir las galaxias. Pero las galaxias no vamos a poder escribir. Si no le tenemos que escoger. Entre las galaxias existentes. Que hemos registrado nosotros anteriormente. No va a poder escoger una galaxia que no exista. O que no se haya registrado. Listo. Y entonces aquí vamos a un. Dirt class row. Eligí. Colmd. Cobra la foto. Aquí es para regresar la foto. Entonces. Dirt put en tipo file. Fotoplar. Aquí es donde se va a guardar. Ahí. Con el id. Ahí. Listo. Dirt class call. Button. Submí. Button primario. Guardar. Planetas. Listo. Aquí tenemos las validaciones para el planeta. Y las validaciones las vamos a. A corregir todas rápido. A ver. No sé si se selecciona todo. Si se selecciona todo. Ahí tenemos que volver a hacerlo. Para que se borra todo. Bien. Está ahí. Listo. Lo mismo vamos a hacer con los mensajes. Alt. Vamos a todos los que queremos cambiar. Acá. 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 Y ahí. Listo. Estas son las validaciones. Que pues. Como ya. Ya les expliqué antes. Pero bueno. Otra vez. Entonces. Las. Las validaciones es para decir aquí. ¿Qué necesitamos? En el nombre necesitamos que sea obligatorio. Que tenga mínimo tres letras. Máximo treinta. Y letras. Que sean letras. Porque. Solo letras necesitamos. El orden. Asimismo. Que sea. Obligatorio. Mínimo uno. Máximo tres. Y dígitos. O sea. Obligatorio y dígitos. Así. Todos. Aquí los mensajes que nos van a aparecer. Fotoplanet. Ahí. Listo. Eso sería todo. Vamos al listado de planetas. Que adentro de listar planetas tenemos un montón de variables. Respecto a todos los que nos han pedido. Tenemos el ID. Nombre. Orden. Foto. Distancia. Estado. Galaxia. Que es la que nosotros le hemos agregado. Galaxia. Para saber a qué galaxia pertenece cada planeta. Y las acciones que también se agrega. Porque es lo que. Nos ayuda a borrar y editar y todo. Listo. Vamos a ver si es que acá arriba no tiene nada. No. Listo. Empezamos. Entonces primero que vemos aquí los TBH. Y aquí los TD. Ya. Aquí la misma de antes. Alta. Ahí. Listo. TD. Php. Fieratemporal. Recuperación. Por ahí se me alambraron unos dos más. Y aquí simplemente como arriba ya le llamamos los TH. Aquí simplemente le llamamos los TD para el ID, para el nombre, para el orden. Y aquí es para la imagen. Que está en Ubloats. Listo. Entonces como que la imagen. El ID se va a guardar en Photoplar. Cub. Ahí. Y la imagen como tal se va a guardar en Ubloats. Ubloats. Listo. Ya entonces la distancia también. Y la galaxia. Que como les dijimos se va a listar solamente con las que ya existan. Entonces como que la galaxia se guarda en galaxia es ID. Es lo que vamos a llamar. Y para último tenemos los botones de guardar y eliminar. No lo equivoco. No. Editar y eliminar. Ya. Entonces. Como lo dije antes y lo vuelvo a repetir. Siempre estos dos trabajan con el ID. Siempre. Entonces aquí cambiamos el ID de nuestra base de datos. No da nada de ejemplo. Y simplemente revisamos que todo esté bien. Y ya estaríamos. Listo. Ya debería listar los planetas. Igual como hace rato. Vamos a tratar de acabar ya. Voy a hacer el editar. Para ya ver que es lo que nos falta. Pero primero voy a acabar de hacer el editar. Y revisar errores. Así como hace rato que teníamos ese error. Que nos aparecía el ID. Y se supone que el ID no se puede cambiar. Porque el ID es una primary key. O sea con el que le damos a cada uno de los nuevos ingresos. Entonces no se debería poder cambiar. Listo. Para necesitar el método opuesto. Y ahora desde aquí está mal. Aquí también capaz que no nos va a pasar lo mismo. Ya sabemos cómo resolver al menos. Pero esperémonos. Vamos a ver qué tal. Listo. Aquí tenemos que cambiar muchas cosas. Por ejemplo nombre. Ingresar nombre del planeta. Name. Aquí. Desde aquí. Ahí. Y le voy a ir cambiando de una vez. Estoy acá. Hasta acá. Voy a cambiar los que pueda. Ya. Vamos acá. Acá. Aquí. Aquí. Lo malo de esta técnica. Que digamos que a veces se debe el mouse. Y es como que ya existen muchos. Ahí está. Como ahorita. Pero bueno. Ahí simplemente le arreglo con el guión bajo. Ahí. Y ya. Bueno. Ya. Lo voy a arreglar acá. Y ya. Se me movió. Vamos a ver dónde era. Aquí es. Recup. Guión bajo. Ahí. Así está. Ya. Vamos a ver si es que no se nos ha fallado nada. Distancia. Todo bien. Testado. Recup. Punto ahí. Sí. Listo. Y vamos con la galaxia otra vez. Galaxia ID. Galaxia ID. Planeta. Ahí. Listo. Y también aquí. 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 Aquí tenemos las validaciones. Que lo mismo vamos a hacer. Nos vamos a encargar de. Que sean correspondientes a nuestra base de datos. Y no. 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 Debería estar. No. No. Debería estar ahí. ¿Qué pasó ahí? Debería. Ahí. Aquí, aquí, aquí. Listo. Vamos a ver si todo está correcto. Primero vamos a ver si seguimos grabando porque a veces se me sabe colgar. Y pues pierdo mucho tiempo que expliqué. Creo que sí. Vamos a dejar esto de que sí. Vamos ahí. A ver, vamos a ver cómo está funcionando. Sí, creo que corregirse ahí. Vamos ahí. Aquí está, Alexios. Me parece que está ahí. Vamos. Nuevo planeta. ¿Tengo fotos de planetas? Creo que no. Vamos a descargar. Antes de ponerme a ser esto, descargamos algunos planetas. Planetas. Vamos a descargar, simplemente para cargar y ver si funciona correctamente. Si nos ponemos a registrar y otra vez tenemos que recargar para ver si ya tengamos planetas, vamos a simplemente descargar de una vez. Un poco pacientes. Vamos a ver si hay uno solo ya desde aquí. Por ejemplo. Con confianza. Esto de aquí. Guardar imagen. Como. Listo. Vamos a ponerle en descargas. Sí, siempre descargas. Descargas. Vamos a ponerle con una. Con una. Listo. Planetas. Necesito más. Uno. Cárguese. Uno más. No se me carga. Hay aquí. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Unir dos voeyas. Solo dos voeyas que haga para ver si funciona bien. Y descargas. Y este se va a llamar dos. Uno y dos. Listo. Vamos a que se descargue todo bien. Para ya probar. Y vamos a ver qué pasa, cómo funciona. Y si ya está bien. Dos. Listo. Vamos ahí. Entonces vamos a recargar la imagen. Recargar la página. Ya. Agregar nuevo planeta. El planeta se va a llamar. Tierra. Para decir que. Bueno. ¿Cuál estaba? Pues cuál es de ahí. Júpiter. Ah, no. Bueno. Júpiter. Júpiter. Orden. Curio, Venus, Tierra. Marte, Júpiter. Curio, Venus, Tierra. Marte, Júpiter. Saturno. Orden. Júpiter 5. Júpiter. Distancia. Digamos que. Distancia de mil millones. Bueno. Ya. El estado. De. Con vida. Y la galaxia. Bueno. No. Ni siquiera me fijé en la galaxia. Ya me está dando un error. Galaxia de nuevo planeta. Vamos ahí. Nos vamos a nuevo planeta. Y nos vamos a. A la función. Estamos llamando la galaxia. Ahí. Ahí me dio un error. Y donde estamos llamando la galaxia. Es. Aquí. A ver. Vamos a leer. El código. Detenidamente. Div class. Call. Md6. Live for. Galaxia. Id. Galaxia. Label. Select name. Galaxia. Id. Class form. Clown. 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 Required. For. Planeta. Las. Planeta. Values. Planeta. Id. Aquí está. De lo primero que. Que se había hablado. Y de lo primero en lo que me equivoco. Ahí está. Perdón. Si ven. Así. Una. Una lineita suele ser. Alguna palabra. Donde lo hemos hecho bien. Y ya. Aquí está. Listo. Ahora si nos permite elegir. Listo. Aquí le pusimos. Le pusimos. Le ocurre menos. Tierra. Marte. Júpiter. Júpiter. Pusimos. Orden. Cinco. Distancia. Esto va como así. Mucho. Mundo. Estado. Con vida. Y la galaxia. Debemos que tenga la galaxia afrodita. Vamos a la examinar. Supone que debería valer. Descargas. ¿Cuál era la cosa? El uno. Pongámosle uno. Listo. Subir archivo. ¿Debo darle? ¿Debo darle guardar? Vamos a ver cómo. ¿Cómo funciona? Subir, subir archivo. Bueno. Es como que se guarda de todas formas. Lo que tengo que ver aquí. Arreglarle. Creo que aquí debería aparecer una foto. De Júpiter. No una foto por defecto. O sea. La foto. Bueno. Agregamos otro. ¿Dónde tengo que agregar? Planetas. No. Planeta. Listo. Esto se va a llamar. Tierra. Ya va a decir así. Orden. Tres. Distancia. Entonces. Listo. Con vida también. Galaxia. Digamos que está en la 2. Examinar. Y nos vamos a. El 2 creo que era ahorita. Ya. Listo. Guardar. Que nos ha dado cuenta que guardar y subir archivo da lo mismo. ¿Sí? Listo. Entonces tenemos el guardar funcionando correctamente. En el listar planetas. Lo único que hay que modificarle es en foto. Porque en foto como les digo. No debería aparecerme una foto por defecto. Sino. Una miniatura del. Aquí. De una miniatura del. De la foto que hemos subido. Pero bueno. Eso ya. Vamos a ver si es que está funcionando bien el data table. Vamos a buscar tierra. Eso. Vamos a buscar hoops. Muy bien. Listo. Ahora vamos a ver si es que está borrando bien. Borramos jupiter. Le borra. Vamos a agregar otra vez jupiter. Para tener 2. 2 registros. Le doy agregar. Sí. Vamos. ¿Dónde está jupiter? Jupiter. Orden cual te pasa jupiter 5. Distancia. Distancia. Estado. Con vida. Te puse galaxia. Verá fraudita. Examinar. Eres alumno. Abrir. Y vamos a guardar. Listo. Muy bien. Ya. Tenemos el botón hecho el de guardar. Y también tenemos ya realizado el de eliminar. De manera correcta. Nos vale bien el data table. Todo está funcionando de manera correcta. El día de hoy. Listo. Entonces vamos a editar. Para ya poder seguir finalizando con. Con el tutorial. Aquí. Lo que hablamos. Vamos. Lo primero que vamos a cambiar es eso. No. Debemos de. Y eso debería estar en. Editar. El que acabo de borrar. Editar. Listo. Aquí. Y ya sabemos cómo resolver esto. Es aquí, ¿verdad? Este era. Vamos a ver. Sí. Muy bien. Número de tierra. Orden 3. Foto. Uy. Aquí me dice. Ingrese a la descripción de una galaxia. No, pero se me diría que pedir una foto, ¿no? Ya. Vamos a agregar. Vamos a arreglar eso de ahí. Y. ¿Dónde se va a hacer? No sé qué ha pasado. ¿Dónde está el campo de la foto? Galaxia. Galaxia. ¿Estás bien? 1. Vamos a ver. Galaxia. Galaxia. 1, 2, 3. Estaba bien. Estaba con vida. La foto. La foto es la que está mal. Vamos a revisar por qué. Aquí. Foto. Ingrese a la descripción de la galaxia. Ajá. Aquí foto está mal. Vamos a. Nuevo. Y vamos a. Coger. Este. Y nos vamos a. Ponernos. ¿Dónde estamos la foto? Foto. 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 Aquí. Me voy a poner aquí debajo. ¿Dónde me pongo? Aquí me voy a poner. Simplemente para ver. ¿Qué me falta? O sea, voy a dejar las ambas. A ver. Colón 4. Le dibujo. Galaxia. Galaxia. Fotos. Panclas. Obligatorio. ¿Cómo hago para que llame la imagen? Eso es lo que me debe estar costando ahorita. Creo yo. Por eso creo que no lo he hecho. A ver. Vamos ahí. Foto. La de aquí. ¿Y por qué llame Galaxia? A ver. Vamos a ver. Aquí. Aquí no debe estar Galaxia. Sino la foto. ¿Dónde está la foto? Aquí está. Todo esto es la foto. Dib, lib, disc, asco, lema de 4. Y este es el Dib del origen. Aquí solo está. Aquí. Pero lo que necesitamos es saber cómo guardar la foto anterior para presentarla. Y esto se hace en foto. Espan obligatorio. Acá por requerir un espan level. Listo. Text. Aquí no debería ser text. Sino file. Listo. Vamos a ver. vamos a ponerle 8, listo, entonces yo me voy a modificarle aquí, foto, span, clases obligatorias, span, level, si esto lo hacemos al ver, input type, file, name, photo, id, foto creo que es necesario el id, pongámosle, perdemos nada de si no, pues ahí quedaremos listo, ahí está el value, listo, 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 listo listo, 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 list ponerle a ver qué tal, vendría a estar esto en... por aquí Ahorita que me permite elegir la foto otra vez, a ver... A ver, espera, me deja elegir... Sí, me deja, vamos a elegir, digamos, un... Me deja para la manera diferente antes porque vamos a determinar el círculo SQL MD, creo que estaba... que estaba aquí Ya me he dado los modis... Pero bueno, al menos funciona... Tenemos que simplemente ver que dónde es el error, pero bien ya, en vez de Tierra... Bueno, aquí nos deja elegir el archivo porque no se está cargando el anterior, entonces tengo que revisarle ahorita Y ahora voy a poner el 2 mismo Ya... con vida, galaxia 1... Voy a ponerle en la 2... Tierra 3... Tierra 3... Voy a ponerle, a ver si se vuelve todo... Listo, guardemos... si, voy a editar otra cosa en tierras listo, en tierras ahorita voy a editar un verso de acaso que en el orden me deje poner vocales, digo letras, como en ahí tengo que validar eso listo, vamos a darle a guardar y tendríamos ahí, que solo vale listo, muy bien, entonces tendríamos todo galaxia 2, 4, vamos a ingresar otra planeta con la misma galaxia nuevo planeta nombre del campo requerido a ver, voy a ponerle Marte 4 distancia nueva es que la tierra estado muerto y galaxia con la tierra está en la 2 vamos a dar a examinar ya sé que me falta ya ya, ya, ya para que se me aparezca esa la parte del final listo, entonces vamos a darle a guardar listo, tenemos a galaxia 2 podemos hacer que la galaxia se llame por ahí por el nombre y no por la id para que para que aparezca mejor pero bueno, galaxia 2, 4, 3 y no, 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 aquí está voy a intentar revisar solo te lo muevo para la mitad Debería ir a pensar que comienzo no me deja la relax No me deja, ya no te toca no te fijas lo que voy a poner Me voy Pero no, está dando un error, 2, 3, 3, creo que la tierra la moví, vamos a ver si le muevo. Entonces esto sería todo, tenemos los reportes y para saber de qué galaxias son, vamos a ponerle como que 2, perdón, 3, por lo que tenemos la galaxia 3 se me formaría ahí. Listo, entonces eso sería todo, tenemos las galaxias, para que sea una nueva galaxia, tenemos para listar galaxias también, y por último tenemos el para listar planetas. Ya, listo, eso sería todo y se ha cumplido con el tiempo creo, es tiempo estimado y también hemos realizado todas las cosas que hemos solicitado. Vamos a ver si nos sobra tiempo para dar algunos ejemplos, vamos a seguir intentando, sí, no sobra tiempo, tenemos tiempo todavía para seguir haciendo lo demás de código que nos falta. Por ejemplo aquí hay un nuevo planeta, lo que yo pensaba que le faltaba ver acá, una parte que está al final, es esto, ajá. Que le voy a poner acá en editar también, a ver si funciona. Y lo otro que quiero mover es para que, en vez de que me aparezca con los ID, se me aparezca con el de planetas, nuevo planeta, el nuevo planeta, editar, pero no había estado bien hecho. listar, listar, editar, editar en tiers, listo, ¡aja! listo, eso es lo que hemos deseado. Simplemente aquí vamos a, vamos a sacar la imagen de arriba, vamos ahí, para no dejar nada atrás. Vamos a dar la imagen, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Aquí, listo para que se cargue. Lo anterior lo que vamos a hacer es, input type, y aquí pide el placeador del ingreso del planeta de la galaxia. Aquí es, bot, listo, class de game, one control, y aquí es un requiden, un requiden, un requiden, un requiden, un requidename, un requidename, un requidename, un requidename. Aquí también, la publicidad, un requiden, de interacción el piloto, y acá puedes poner un requiden… Aquí le pongo un ID, un value, PHP, y hecha, editar, placebo, y actualizada, un requiden, un requiden, un requiden, un rampol con yardım al 술olo. Ahí, vamos a ver qué開心 ahora. Esto no quiero que me empujer de carga sen inglés, si me manejas. Por otro caso ya lo tenemos realizado de la mejor manera, listo, editar planeta, tenemos todo aquí, creo que no vale que descargue la imagen que ya estaba hecha, pero bueno, tenemos ya realizado esto, lo segundo que queríamos resolver era que aparezca en el listar, donde tenemos el listar del planeta, listar planeta, aquí queremos que pudiese pegar, nos aparezca ahí, nos aparezca el nombre, y nos vamos a, donde debemos irnos, si nos queremos que nos aparezca ahí, a galaxia, tenemos TH galaxia antes de acciones, galaxia, podemos poner en vez de galaxia, no, pues es que aquí no, 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 no podría, intentémoslo, pero yo creo que no podríamos, a ver, sería en vez de, claro, no, pues lo que no está aquí, solo está llamando el ID, ya tenemos, NUMRECOP AI, ya sabía que sería el nombre de la galaxia, si, intentemos, intentemos, no perdemos nada, para ver si se puede, eh, en el listar planeta de eso, no, no nos deja, por el, número que va ahí, ajá, por eso no nos va a dejar, lo es con el número de galaxia, o sea, con el número del ID de la galaxia, que no estaría mal, pero habría que ver cómo resolver, no, dejémosle como estaba, galaxia D, listo, entonces ya tendríamos todo, vamos a darle a recargar para notar que está todo bien, y listo, aquí tenemos el inicio, planetas y galaxias, NUMBER GALAXIA 1, GALAXIA 2, y afrodita, listo, listo, vamos a poner una nueva galaxia para validar que hay un, solo me dejé, voy a poner, aquí solo, descripción, no voy a dejar, bien, estamos, están, nombre, eh, en vez de galaxia, podemos, vía, láctea, descripción, millones de planetas, digamos, vamos a darle a guardar, sí, muy bien, vamos a borrarle este, listo, ya, estamos por finalizado, vamos a darle un pequeño repaso, ahí, a todo lo que hemos realizado, entre, para ver, sí, tenemos tiempo para un repasito, ya, a ver, vamos a repasar todo lo que hemos hecho, ya, primero, creamos una base de datos, como se puede ver aquí, se llama galaxias, recuperación, ahí, según los estándares que nos dieron, esta, estas tablas deben estar relacionadas, de uno, a muchos, es decir, una galaxia puede tener, varios, planetas, entonces, como que, aquí tenemos los datos de la galaxia, los datos del planeta, y, tenemos que tener, relación, listo, entonces, nos vemos aquí, para ver los datos que hemos ingresado, pero, pero, bueno, simplemente era para mostrarles la relación, y ahí nos vamos a, estructura, así, vamos a ver dentro de galaxia, dentro de galaxia, cuántos, y nos aparece aquí lo que hemos guardado, o si no, vamos a, estructura, no había borrado ya esa, a ver, o si no, galaxia, listo, galaxia, bueno, planetas creo que borrar, uno, dos, tres, cuatro, sí, todo muy bien, listo, entonces, aquí, hasta aquí, lo que hicimos con el, con la base de datos, de ahí, proseguimos, acá, a crear, a crear los controles, en los controles creamos dos, tanto galaxias, como planetas, listo, con, siguiendo las, siguiendo la estructura, y siguiendo todo, hemos creado las dos, los dos controles, listo, sigamos agarrando todo, los dos controles, y también hemos creado, modelos, bueno, estos son los modelos, dos modelos, sí mismo, galaxia, y planeta, por este lado, siguiendo las convenciones, listo, aquí hemos metido el código necesario, para poder controlar todo, y para poder modelar, como se diría, en las vistas, hemos creado dos carpetas, una para galaxias, en la que se, tiene el editar, el listar, y nuevo, y otro para planetas, donde destine también el editar, listar, y nuevo, listo, tenemos el footer, y el header, y con eso hemos terminado el proyecto, listo, y nos vamos acá, listo, quiero decir que, hay que tener en cuenta, claramente, Windows es muy diferente a Fedora, en los siguientes aspectos, primero, la versión del Codingator, con PHP, ya que, por lo general, en Fedora, se tiene varios, inconvenientes, con el problema de las versiones, entonces, he decidido yo también, dentro de Windows, trabajar con el, Codingator, que tiene la solución, para PHP 8, así también, también tenemos el problema, de la instalación de SAM, y, eso, pero el instalador de SAM, se lo realiza fácilmente, simplemente, siguiendo líneas de código, y, nada, y haciendo todo correctamente, ya, también quiero, quiero aclarar que, para utilizar SAM, en Fedora, es muy diferente, que en Windows, porque aquí, le entramos, de una manera, directa, en cambio, en el Fedora, hay que, hay que, entrar a la carpeta, es decir, entrar desde el terminal, a la carpeta, y desde ahí, activar con un, con un run, donde se encuentra el SAM, y de ahí si, todo funciona, de la manera más correcta, espero que, no se me cuelgue, se, está, colgándose a mí, al final, no sé si, creo que me dio error, esperemos que, no pase nada, creo que, creo que, seguimos bien, listo, concluyo, con que, que hemos creado, la base de datos, relacional, y se ha creado, con las estructuras, que nos pidieron, en las tablas, y en la base de datos, así mismo, considero que es, bueno, crear primero, los controladores, después los modelos, y por siguiente, las vistas, así mismo, no, no, no es necesario, meter, todo el código de frente, y solo comprobar al final, debido que, a veces, cuando tú, comprobas al final, es como que te encuentras, con demasiados errores, pero si vas, como que compilando, poco a poco, le vas dando a correr, y revisando tus errores, puedes ir corrigiendo, uno a uno, como en el caso, en el que nos pasa a nosotros, que por ejemplo, al momento de, de editar, nos aparecía para editar el ID, cosa que no, no es correcto, no se puede editar el ID, y pues, corriges, o si no, que te da un error, tú le das ahí, a nuevo ingreso, y te da un error, entonces, imagínate que haces, como que, muchos nuevos ingresos, en vez de, en mi caso, de solo uno, tienes como que, unos 10, para nuevos ingresos, entonces, como que te equivocaste en todos, entonces, como que tienes que, no sé, desde mi punto de vista, ir comprobando, y viendo que todo esté bien, asimismo, el uso de convenciones, que es lo que nos han, nos han inculcado, para que todo esté bien, y es que, el uso de convenciones, tiene que ser, fácil, o sea, no recuerdo la frase, pero, tiene que ser sencillo, de sencillo entendimiento, que si alguna vez, tienes que dar mantenimiento, o tienes que volver, a hacer actualizaciones, te recuerdas el código, y entiendas lo que hiciste, o entiendas lo que alguien hizo, por eso, el uso de convenciones, tanto en el controlador, en los modelos, y en las vistas, que son, así, recordándonos fácilmente, que en el modelo, tiene que, el modelo tiene que ser, mayúscula, y singular, en el, en el, en los controles, tiene que ser mayúscula, y plural, y en las vistas, minúscula, y plural, así, y poco a poco, te vas acostumbrando, y trabajas de la manera así, para que todo, salga correctamente, y sea fácil, ya por último, nada más que agradecer, por, por el tiempo, que se nos ha prestado, para realizar este proyecto, y, también por la ayuda, que se nos va a brindar, con respecto al, al desarrollo, de páginas web, y, al conocimiento, que se adquiere, con la práctica, también, así mismo, la recomendación, sería que, se tenga también, una, una base, o sea, tienes que partir de una base, como por ejemplo, reutilizar código, por ejemplo, una base de datos, que, que sepas tú, que te va a funcionar, y pues, simplemente, utilizas tus datos, como yo tenía, por ejemplo, creado uno de ejemplo, y de ahí, partir para crear, mi base de datos, o si no, reutilizar código, o si no, dejarte ayudar, por el editor, en mi caso visual, o en otro caso, el que tengas, listo, entonces, eso sería todo, por el día de hoy, muchas gracias.